Diplo, Diplo Diplomático Diplo, Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo Diplomático Con tu jeep relástico, yo quiero darte lástigo Diplo, Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo Diplomático Tu jeep tu jeep relástico, yo quiero darte cástigo La cortesía no me permite Darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda que me haga daño Tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite Que a ninguna le da la talla ni le compite Pida lo que quiera, le doy lo que necesite Pero no se precipite, mejor recapacite Que andamos Diplo Diplo Diplomático Este es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Con tu distro elástico, yo quiero darte látigo Andamos político, intermediario, neutral Sin pelear, con ética de todo un profesional Yo pensando en que tengo que parar Esto está mal y tú diciéndome Que tenía que pasar y no es normal Diplomacia, que es una falacia Ven dame las gracias Porque mi perreo a ti te sacia Realmente es que tú estás demacia Rica cuando bailas con esa pose de gimnasia Que ya andamos Me perreo lentamente Pa, 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 pa Dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, baby dale suave cuando baje Suéltalo, no le de brea y no le de chance Lautaro DJ Escuchaste, locura mix Locura mix Que te quede claro